¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skins. Y para los que nunca habéis tenido una skin de counter también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. ¡Chicos! ¡Nuevo vídeo! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo para, bueno, calentarnos, ¿no? Y volver a ser unos adictos heavys a las cajas de counter. Justo hoy estaba hablando esto con un amigo comiendo, ¿vale? Que no sabía nada del mundillo de counter. Y me he postulado con él de tema de las skins, tal, de los float, y decía en plan, pues que cada skin era única porque tenía un desgaste, que tal. Y digo, claro, luego, dependiendo del float, pues la gente se puede poner caprichosa por un arma, un no sé qué. Y cuando estábamos hablando yo lo pensaba y decía, tío, es que la probabilidad de que te salga un cuchillo bueno, con un float en plan 0.0000001 o 04, es una locura. O sea, si no ir más lejos, yo tengo un colega que compró un cuchillo con 4 ceros y un 1, que era el top 15 del mundo, algo así, y lo piensas y eso tuvo que salir de una caja. Y de repente me he encontrado con un vídeo en el que pone, él un boxea el World Top 1 Butterfly Night. Así que nada, vamos a ver cómo literalmente un tío saca un mariposa, que es el cuchillo que más dinero vale, porque es el que más quiere la gente, y encima saca el mejor float del planeta. Cuando he visto que era un mariposa, Lore, tío, y sé que el float de estos mariposas son una mierda, digo, puede que sea el top 1 del mundo, ¿eh? Porque con que esto tenga... Yo pensaba que con un 0.01 era el top 1, pero como veis, no, 0.... Bueno, sí, casi, o sea, casi. Mirad qué locura, para la gente que no lo sepa, mariposa, Lore, es con Star Trek, Factory New, mirad los que hay. Hay 11. Es que es una skin muy cara porque hay muy pocos, Factory New. Mirad, de todos en el mundo, creo que había, ¿cuánto había? 153 en el planeta, Factory New, es una locura. Pues este tío te lo ha sacado con dos ceros. Vosotros sabéis la pasta que vale esto. Factory New vale 7.000 pavis, como estáis viendo. 7.000 pavis, Factory New normal. Ahora vete a un Factory New con dos ceros. Pues aquí os digo por cuánto están puestos. 8.000 pavos, hay uno puesto. Nada, ahí lo veis, 8.000 pavos. 8.000 y 14.000 pavos, hay dos puestos en venta. Habrá que ver si se venden. Esto es una locura de cuchillo. Creo que es de los cuchillos más caros que te pueden caer quitando zafiro tal y tal. Este es el que me calla a mí, tío. Este es el que me calla a mí. Echo de menos, ¿eh? Tener las cajas así. Bueno, este tío se ha pasado con la resolución, ¿eh? Ah, vale, este tío ni siquiera ve que... No quiere ni saberse el cuchillo. Este tío le mete la consola de primeras y ya. No lo quites de golpe, hijo de puta. Uy, va. ¿Ursus qué? ¿Será de más gordo el Ursus con esa resolución? ¡Karamit! ¡Vayoneta! Madre mía, tú. Un gold gem. La madre que me parió. Qué locura, chaval. Qué fino se ve, señores. Y luego tenemos esto de aquí que pone que es el mejor zafiro del planeta. Veamos por qué. El mejor zafiro del planeta. Tiger Strike. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien se ven, ¿no? Me los esperaba reventados. ¡Qué fino! Oh, yeah, motherfucker. Aquí se viene el zafiro, ya veréis. ¡Oh, my God! Sub rubí. Son siempre Factory New. Se lo han dado a Minimalware. Esto es raro de cojones. Como veis, hay 763 navajas Knife Doppler. O sea, zafiro, perdón. En el mundo. Literalmente, yo creo que no hay ni un 10% en Minimalware. Mirad. 23. Es decir, hay un 3%. O sea, de todas las que hay en el mundo, un 3% están en Minimalware. Y se ve idéntico. O sea, de verdad, no cambia la hoja, no cambia nada. Se ven iguales. Pero, bueno, hay algunas variaciones. Y cuanto más desgastado está, más raro es. O sea, tal cual. No, me lo creo, no 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 me lo creo. Ahora, vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. Este es mi sueño, tío. No me lo creo. Bueno, este es mi sueño. Tengo mil sueños, pero sí. Podemos... Nos puede tocar un azul, pero bueno. Que le den por culo. Viva la vida. Fortnite, forever. Un chavalín que ha abierto una caja. No, Dios. No, Dios. No. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No me lo puedo creer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No tiene ni el Prime. Y el juego le acaba de dar ciento no sé cuántos pavos. Tío, el esqueletón, acordaos. Cuando se hagan los esqueletón Doppler, van a revolucionar los precios. O sea, bajo mi punto de vista. Creo que va a ser el cuchillo favorito. Ahí lo dejo. Por el simple hecho de que tener un cuchillo completamente entero de zafiro o esmeralda va a ser una locura. Yo creo que van a revolucionar los precios. O sea, top tres mínimo de favoritos. Puede que me equivoque, pero vamos, yo, según salgan, como los zafiros de esos, algún día se pongan a un precio estándar, me voy a poner a comprar como un enfermo. Precio estándar, digo, que me hagan, por ejemplo, cuatro mil pavos. Me voy a poner a comprar como un mono. Qué bonito es el símbolo del cuchillo. La madre que me parió, lo echo de menos. Qué bonito se ve. Y ya para terminar, pues me apetece ver otro clip, pues de una cuenta nueva recibiendo un cuchillo. Porque me parece algo tan irreal que me apetece verlo. Chroma 2. ¡Mua, qué carambit le puede caer a este símbolo! Como les haga un zafiro, me corto los huevos, ¿eh? Como les haga un zafiro, me corto los huevos. Como les haga un mariposa, zafiro. Tío, pero tan difícil es. Si les sale a todo Dios. Qué bien se ve, ¿no? Este juego se ve nítido. Es que para jugar con las skins así no compres skins. Esto se ve como una mierda. No tiene ni rango, ¿eh? Y mira lo que se ha llevado. Ahora, el del niño anterior sí que era loco, ¿eh? Qué bonito es, joder. Oh, no, los Caution, no. A ver, Black Scope AWP. Bueno. ¡Hala, qué pedazo de mierda! La madre que me parió. Te la han liado, ¿eh, brother? ¿Quién le das y moff? Le van a dar el Black Scope. O sea que se lo han dado en Batterscarren, ¿no? Como yo le hice el inventario al macaco. Con el Scope negro. Ahí. ¡Hola! Es que es para matarlo. Lo pide y le se lo dan. Ahora, se lo han dado destruido. Triturado. Triturado se lo han dado. ¡Qué caja de mierda! La odio con todo mi ser. Esto no puede dar nada bueno. Es imposible. Es una mierda. O sea, Zafiros y tal no puede tener. Esta caja la odio con todo mi ser. Oh, nice cock, dude. ¡Oh! ¡Qué mierda de fade tiene, primo! Mira. No tiene ni color aquí abajo. Vaya fade de mierda le han dado tú. ¿Qué dice este de curva ya? El mío. Curva, curva, curva. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! Algún día, chavales, por el simple hecho de que yo cada vez tengo más claro, que a mí lo que me hace feliz es este canal. Entonces yo creo que puedo tirarme haciendo este contenido toda mi puta vida. Si sigue yendo las cosas bien, se podrá seguir haciendo. Entonces es cuestión de tiempo que nos toque vivir una locura así. No sé, tío. Es cuestión de tiempo. Yo tengo que sacar mi primer Zafiro o Esmeralda o Rubí. ¡Algún día saldrá! ¡Algún día! Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os quiere. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!